Estamos de regreso con más información. Este jueves se retomará el debate de la Ley de Extinción de Dominio con la que se permitiría recuperar dinero de actos de corrupción. El proyecto reposa en uno de los cajones de la Asamblea, al igual que otras 24 propuestas. Está ahí congelada, en la oficina del presidente de la Asamblea. La aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio parece no estar a la vista aún, dice el asambleísta independiente Mae Montaño, quien asegura que en el legislativo hace falta voluntad política para tratarlo y aprobarlo. Cree que es una de las pocas vías judiciales que le permitirá al país recuperar parte del dinero desviado en presuntos actos de corrupción. Que es diferente a simplemente el comienzo, no, le extingue el dominio, o sea, usted no tiene derecho a tener estos bienes, le extinguimos el dominio y ese dominio, o sea, esa propiedad, esa titularidad, pasa a manos del Estado. Según información de la Procuraduría General del Estado, solo en dos de los siete principales casos de corrupción se ha logrado embargar bienes, consiguiendo así recuperar 3,9 millones de dólares. Lo pendiente, sin embargo, asciende a 85,4 millones de dólares. Para el analista político Hernán Pérez Luz, este proyecto de ley cobra vital importancia en un contexto donde se empiezan a lograr sentencias en casos emblemáticos de corrupción, y donde la ciudadanía dice, empieza a preguntarse, ¿y el dinero qué? Como esperar hasta la sentencia para entrar recién en ese momento a tener acceso a los fondos y a los activos de las personas involucradas, les dan un margen de maniobra muy holgada, ya, para ocultar, para lavar esos fondos. El pasado 3 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos, a través de su representante, instó al Parlamento Ecuatoriano a impulsar este proyecto que ha funcionado en otros países, afectando incluso las finanzas del narcotráfico. Por lo pronto, el proyecto de ley de extinción de dominio está en el cajón de la Asamblea Nacional. Su presidente, César Littardi, asegura que es uno de los 24 proyectos que se esperan tramitar en los próximos ocho meses, antes del relevo. Ojalá que la Asamblea recapacite, porque esta demora, cada día que pasa, facilita más el ocultamiento. Se espera, sin embargo, que este jueves la Asamblea retome el primer debate que fue suspendido en agosto pasado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.